Sandy Londoño tocando en vivo Hoy pienso en aquel 19 de abril Cuando delante de todos te prometí Que la vida podría fallarme alguna vez Pero que pasaría el tiempo junto a ti Yo tengo todo más de lo que un día pensé Pero sin ti no tengo nada, no sé qué hacer Sé que la puntuación más alta es el amor Sin ti de nada vale Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es finido Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Los mil diplomas, mil honores, mil honores Si tú no estás aquí, aquí a mi lado Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya Yo no sé y ni deforado ¿Para qué quiero un castillo? Si estás solito ya no tienes reina ¿Para qué vivir así sufrido? Si tengo tantas ganas de vivir y muero de amor No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Los mil diplomas y olores De nada me vale Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé y mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé y mi doctorado ¿Quién iba a pensar? Que me iba a juiciar Y que algún día yo diría Encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé, sin creer Que en verdad existe Es que estoy alucinado No hace falta ver tus alas Pa' creer que ella es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos solitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no creería Que yo me enamoraría Así, así Y es que por ti Y te adoro que sea niña linda Porque me ha cambiado Y le has dado color a mi vida Definitivamente Me siento bien enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es Realmente el amor de mi vida Encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé Si creer Que en verdad existe Que estoy alucinando No hace falta ver tu sala Pa' creer que ella es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos solitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no creería Que yo me enamoraría Así, así Y quiero que el resto de mis días sea junto a ti Mi vida junto a ti Mi mundo junto a ti Todo, 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 todo Mi mundo junto a ti Que te quede aquí conmigo Oh, 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 oh Existe que estoy alucinando No hace falta ver tus alas Pa' creer que ella es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo Esa cinturita, esos ojitos Tan bonitos, esa boquita Rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 ¿quién lo creería? Que yo me enamoraría Así La conocí una mañana Para una fiesta de enero No se noviajó en mar Sobre el compromiso y vencer El matrimonio fue en mayo Con ceremonia y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Estaba así Se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana Para una fiesta de enero No se noviajó en mar Sobre el compromiso y vencer El matrimonio fue en mayo Con ceremonia y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta Mi locura por su amor Mi locura por su amor Ella es mi fiesta Mi aventura, mi rebaje Cuando la vida me tiene desencantado No necesito vencer la capa de ozono Ella es la nave que me llevó hacia el espacio Así Se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana Para una fiesta de enero No se noviajó en mar Sobre el compromiso y vencer El matrimonio fue en mayo Con ceremonia y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta Mi locura por su amor Mi locura por su amor Aún sigue intacta Aún sigue intacta Aún sigue intacta Mi locura por su amor Mi locura por su amor La conocí una mañana Para una fiesta de enero Richie Richie Peña Chino Y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Es así Y yo solo pienso en ti Mi niña bonita Mi amor Oye Tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti Es ternura y pasión Tú me haces sentir Tú me haces sentir Que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti Tú también para mí Y ahora sé que morir Es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay amor Este mar que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano Por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar Con algo tan especial Le agradezco al tiempo Pues me ha demostrado que la cosa buena Llega a mí en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía Lleno de ronza y alegría De bellos detalles cada día Nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría Y que sin tu amor no viviría Como sabía que tú pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Te queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Le dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Dile al tiempo Que perdone a los años Que demoren Que dos veces tengan Treinta días de más Necesito otro siglo Una pílnola de olvido Algo útil Que me ayude a borrar Sin ti Me he convertido En un bufón El payaso del salón Miento cuando digo Odiarte Yo Que privada En vencedor Que ganaba En el amor Y me diste A quemarte Yo le di al corazón Que te olvidara Rudamente me gritó Que me callara Me confié De trapecista En un hilito Y resbalé Por la arrogancia Yo lo admito Y ordené A mi alma Que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua Que anunciara Sin ti Mi vida No cuando se hará Hey, hey Escucha las palabras Dile a un niño Que no llore A jardín Que no dé flores Que la luna Salga junto Con el sol Si se dan Tus peticiones Ya no escribo Más canciones Y te olvido Sin guardar rencor Aquí Soledad En mi habitación Tengo un cuadro Sin color De Mona Lisa Que dejaste Es la testigo Del dolor Aunque es mi imaginación Vio la pena En su semblante Yo le di al corazón Que te olvidara Rudamente me gritó Que me callara Me confié Me confié De trapecista En un hilito Y resbalé Por la arrogancia Yo lo admito Yo le di a mi alma Que volvara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un alma Que viole Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte Ni un segundo Como amiga Necio 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 porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con grefleos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted Amara mía Me pone inicio Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amara mía Me vuelve inicio Mi amor Alucinante Se lanzó Al océano Porteco Y me estoy Hundiendo Música Un amor Sin disciplina Calibrado Impaciente Y vaga Por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amara mía Necio Porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con grefleos Que no están Necio Porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte El deseo De probar Sencillamente usted Amara mía Me pone inicio Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amara mía Me vuelve inicio Mi amor Alucinante Se lanzó Al océano Porteco Y me estoy Hundiendo Let's go You wanna know me Santana Subtitulado Sencillamente usted Amara mía Me pone inicio Es irracional Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amara mía Me vuelve inicio Mi amor Mi amor Alucinante Se lanzó Alucinante Alucinante Por telco Y me estoy Hundiendo Santillando Tengo las manos Tengo las manos Sudá Estoy nervioso Por Dios que no quisiera Sentir esta ilusión Tal vez podría Cometer Un grave error Porque Tú eres Prohibida Para mí Pero yo no pude Controlar Al corazón Y apenas que te vio De ti se enamoró Y a cada instante Me pregunta por ti Hacete por favor Salir conmigo Así sea solamente Para hablarte como amigo Y puedas conocer Un poco más De las razones Que me hace Dedicarte Este montón De canciones Que quita Que hayas Tío Una llamita De querer vivir Una experiencia distinta ¿Qué tal Si te despierto Esas maripositas Por favor Acéptame Una cena clandestina ¿Qué tal Si te enamoras De las locuras mías ¿Qué tal Que te haga falta Una noche divertida ¿Qué tal Que seas yo El portador De tu alegría ¿Qué tal Que estemos juntos Por el resto De la vida ¿Qué tal Si estás viviendo De la monotonía ¿Qué tal Que yo te pinde Los labios De sonrisa ¿Qué tal Que tú te atrevas A besar la boca mía Y no te provoquen Otros labios En la vida No me dejes No me dejes caer De las alturas A donde me lleves Esa carita tierna tuya Déjame vivir Enredado Por favor Vamos a intentarlo ¿Qué tal Si te enamoras De las locuras mías ¿Qué tal Que te haga falta Una noche divertida ¿Qué tal Que sea yo El portador De tu alegría ¿Qué tal Que estemos juntos Por el resto De la vida Y esto se lo dedico Con mucho cariño Para 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 Ella sabe ¿Qué tal Que un día Grites con orgullo Que lo mejor Que te ha pasado Ha sido conocerme Que nunca imaginaste Sentir algo tan puro Cada vez que Corté Por esa boquita Te besé No creas que dejaré De enamorarte Tengo fe que de otra forma Un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que Tú más quieras En la vida Que por favor Me aceptes Una cena clandestina ¿Qué tal Si te enamoras De las locuras mías ¿Qué tal Que te haga falta Una noche divertida ¿Qué tal Que sea yo El portador De tu alegría ¿Qué tal Que estemos juntos Por el resto De la vida ¿Qué tal Si estás viviendo De la monotonía ¿Qué tal Que yo te pinte Los labios De sonrisa ¿Qué tal Que tú te atrevas A besar la boca mía Y no te provoquen Otros labios En la vida Ojos expresivos Ojos expresivos Ni nada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara el alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componí alegre Pero ahora romántico ¿Y quién nos inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen Y que se acompañen De caricias Y que nos inspire Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis manos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita De mujer bonita Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias De mujer bonita 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 La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino que tomes bonita Te lleve conmigo pa' toda la vida Cuanto yo quisiera tenerte a mi lado Danle una esperanza que me he enamorado Me tienes loquito desde el día Que mismo confiaron tu mirada Supieras la dicha que sentía No solo mirarla ya tenía Sabes que mis manos son escasas De poco me encuentro aquí en el valle Quiero me llevar en tu sonrisa De mujer bonita De mujer bonita Pocas amistades a la más sincera La llevo en la lista O con los amigos los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren o lo tenga Y eso es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian saben bien Envillaba al chavo Y no tenía nada Y a poco no A rama Puro dos ternales señores Afinarte el mes Hoy para adelante Y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece Le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo Estoy agradecido Pero no fue dado bien Que me chingaron Y no fue el ratito No estoy presumiendo Ni fanfarroneando Ese no es mi estilo Nomás les aclaro Que no soy dejado Ya que estoy al tiro Ese no era el punto Pero aprovechando Y cantando les digo Que soy buen amigo Pero también malo Si soy enemigo Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajada Acuérdense que Kiko Envidiaba al chavo Y no tenía nada No quisiste Hacer bien las cosas Pudiste Y ahora pensar en el desquite Es prioridad Y en la peda Ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera Por aclarar Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica Ya dejó el nido Chale Me dejaste un chingo De inseguridad De si digamos Que la vida Echa un desmadre Y eso no se valía Irme Una sacudida Y puro pa' delante Que oportunidades Todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz Chiquitita Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Quien jala conmigo Pa' festejar Que la tóxica Ya dejó el nido Chale Me dejaste un chingo De inseguridad De si digamos Que la vida Echa un desmadre Y eso no se valía Irme Irme Una sacudida Y puro pa' delante Que oportunidades Todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Todo el respeto Para una de las más grandes Y con mucho cariño Dice Y yo Te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces Ni lo que es amar Y yo Me puse dispuesto A tus pies Y tan solo Con desprecio Me has pagado Pero ahora Ve Que si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Dije que te amaba Y yo Sé que algún día Tú volverás Y tú De todo Te arrepentirás Y yo Que estuve dispuesto Que estuve dispuesto A tus pies Y tan solo Con desprecio Me has pagado Pero ahora Ve Que si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Ok Ya lo nuestro acabó Sé que no fui el mejor Pero de un poco Más que tú Ok Yo te acepto Mi error Pero tú Con tu orgullo Nunca has podido Aceptarlo Que nos equivocamos Tú y yo Que los dos Matamos Este amor En el momento Que nos falta Amor Respeto Y nos equivocamos Tú y yo Y los dos Quemamos La pasión Cuando le dimos Prioridad A lo incorrecto Cuando le embarramos Dime Cuando fracasamos Porque nos costaba Tanto Solo Ser sinceros Ok Yo te acepto Mi error Que te cuesta Aceptarlo También Si los dos Fallamos La pasión La fe Repítela Cuando le embarramos Dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba Tanto Solo Ser sinceros Y nos equivocamos Tú y yo Y los dos Matamos Este amor En el momento Que nos falta Amor Respeto Cuando le embarramos Dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba Tanto Solo Ser sinceros Ok Yo te acepto Mi error Que te cuesta Aceptarlo También Si los dos Fallamos Ok Yo te acepto Mi error Que te cuesta Aceptarlo También Si los dos Fallamos ¿Qué tan loco Sería Si yo fuera El dueño De tu corazón Por solo un día Si nos ganan La alegría Yo por fin Te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver Entre él y yo ¿Quién ganaría? Mi condición Enamorado Locamente De una chica Que hoy extraño Y el no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja Del año Cuanto te extraño Sin condición Me enamoré Precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos Lo sabían Y a mí Todo el mundo Me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Si me dieran Solo 24 horas Yo las aprovecho Juro que yo voy A hacerte cosas Que nunca te han hecho Ya yo me cansé De ser amigo Con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos Seríamos la pareja Del siglo Con ella capela Me da con introducirlo Una baja doble filo Cuentamos y los pideos Medio con reproducirlo Me lo decían Yo los ignoraba Simplemente Todo arraqué Duele a nada Se lo hacía Y a los ojos La miraba Yo nunca creía Que el amor llegaba Mi condición Me enamoré Locamente De una chica Que hoy extraño Y no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja Del año Cuanto te extraño Sin condición Me enamoré Precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos Lo sabían Y a mí Todo el mundo Me decía Que pasaría Me dejarías Esa ni depresión De ver una foto tuya Y verte en la televisión Puede ser que me destruya La mente Detente Como dice la canción Que no meten preso Nadie Por robarse un corazón Sufriendo Llorando De pena Que novia Mi gato No vale la pena Yo no tengo balas Pero tú si vuelas Se vuelve la mala De nuestra novela Me tienes sufriendo Llorando De pena Que novia Mi gato No vale la pena Yo no tengo balas Pero tú si vuelas Me quitas la pista Y me quedo a capela Mi condición Enamorado Locamente De una chica Que hoy extraño Y el no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja de daño Cuántos te extraño Sin condición Me enamoré precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo Me decía Que pasaría Los cinco veintitores Y los cinco veintitores Yo tengo otra melodía Pa' no arrepentirnos después De lo que resultaría Ya no puedo con esta velocidad Y no necesito tocarte Bebé, qué bien Te ves Estás más dura Que ayer Esta noche Es pa' de perdiarte Estoy ready Pa' devorarte Tienes ganas De buscar Lo que no se ha perdido Así en la calle Yo te busqué Un lío Mezclate Y pegar Tu cuerpo Bante el mío Bebé, qué bien Te ves Estás más dura Que ayer Esta noche Después de perdiarte Estoy ready Pa' devorarte Tengo ganas De buscar Lo que no se ha perdido Aunque en la calle Yo me busqué Un lío Mezclate Y pega tu cuerpo Junto al mío Yeah Mezclate Y pega tu cuerpo Junto al mío Chépame, let's go Tenemos un orgasmo pendiente Me tiene caliente Y lo sabe Tú me tienes aguantando ganas Y hoy Todas las polvos Van en caravana Echa pa' acá Ese booty Que le va a dar agresivo Te quiero perrear Pegao como agresivo Oh, wow Pa' comerte y pa' lamer De toa Y después en una nota So high So fly El bajo por sky Yo te voy a castigar Aunque no soy tu pai Bebé Pero ojalá Y que tú seas Mi maillaria Bebé, qué bien Te ves Estás más dura Que ayer Esta noche Es pa' de perrearte Estoy ready Pa' devorarte Tengo ganas De buscar Lo que no se ha perdido Aunque en la calle Yo me busque un lío Mézclate Y pega tu cuerpo Junto al mío Yeah Yo quiero darte Igual te aguja Como flambe Vamos pa' la disco Para hacer un escante Sin perreo Como en los tiempos De antes Los de gangster No eres creepy, mami Pero me huqueaste Ahora donde tú vayas Yo te seguiré Yo quiero repetirlo De aquella vez No he encontrado ninguna De tu nivel Y si es cuestión de tiempo No me quitaré Yo puedo ser tu yankee Pa' darte gasolina Hoy estoy suelta A pro party en martesina Tú me sientes Me das adrenalina Dígame cuando tú quieras Bebé, qué bien Te ves Estás más dura Que ayer Esta noche Después de perdiarte Estoy ready pa' devorarte Tengo ganas De buscar Lo que no se ha perdido Aunque en la calle Yo me busque un lío Mézclate Y pega tu cuerpo Junto al mío Es que hay rompiendo Fake Bercho M-m-m-mosty La familia Sabía que te quería Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Quiero la vida entera Por reír Qué fácil es decir que sí Qué fácil que resulta Decir que no Sueño y me parece que estás Despierto y tú No me dejas en paz Porque vuelve A meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me queda Para vivir Para vivir Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes Eso Pa' qué sirve eso Tú no sabes querer Siempre Siempre diciendo que sí Con tu forma de estar Diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelve A meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me queda Para vivir Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso Pa' qué sirve eso Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su manto blanco Nos pinta el cabello Y si acabe lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin pie Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh Estoy pensando No, no Y no merece que lo piense Siquiera de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriqueo No, no, no Que bueno me confuego No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú Fuiste tú La que fallaste Estoy pensando Que mi corazón Dijo que no Y yo te repito Que no Y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Sigo pensando No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Estoy pensando ¡Eh! Tú me enseñaste el truquito mamita Estoy pensando ¡Mira el resultado! ¡Mira el resultado! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no ¡Oh, oh! Y sigo Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Pudiste haberme Dicho que no Que no sentías Nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura Una aventura Fui para ti Y fácilmente No en tus redes caí Un trago amargo Que de ti decidí Ahora no sé No sé Qué será de mí Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Quisiera saber Saber por qué se escapó De mis brazos Toda la felicidad A toda máquina Corriendo voló No dejó Ella se desapareció No le importó Que yo sintiera temor De verme solo así Llorando de amor Y por su mente Pienso que no pasó Que por su culpa Yo sintiera dolor Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor El alma azul Que me calentó Otoño triste Con el frío llegó El alma azul Que me calentó Otoño triste Que con el frío llegó Que con el frío llegó Poco a poco Me fui quedando Sin respiración Sin una explicación Hey, 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 hey Mucho me quise Tal vez El mundo me quedó Al revés Ya no quiero vivir Sin ti Para qué existir Verano azul que me calentó, otoño gris que con el frío llegó. Verano azul que me calentó, otoño gris que con el frío llegó. Votas de lluvia Dime valor, que yo quiero saber la forma de olvidar tu amor. Votas de lluvia Votas, 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 un buen rocío es desilusión. Votas de lluvia Votas de lluvia Votas de lluvia Votas de lluvia Aunque este amor pueda llevarnos al invierno. Votas de lluvia Sé que mucha gente está diciendo que este amor huele a pecado Que a ninguna parte llegaremos que yo estoy obsesionado. Pero sé que tú también me quieres porque ya lo has demostrado Y que nuestro amor es para siempre, nos gustamos demasiado. Ni tú ni yo Ni tú ni yo Podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno. Oye, Diosito Oye, Diosito En tus manos poco este amor Ni tú ni yo 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 Les dejaremos ofendernos Y tú y yo Somos culpables de querernos Y tú y yo Podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor Pueda llevarnos al infierno Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar mi corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una tulena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una tulena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una tulena Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar mi corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es como una condena Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Oye Negrita Negrita Hay que sentirte como el frío Oye Oye Suéltame, suéltame ¡Para calle! ¡Para calle! ¡Para calle! ¡Para calle! ¡Para calle! ¡Pregúntale que si me va a dejar morir! ¡Para calle! 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 Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que se endura Los oroscopos son falsos y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo, por amor, escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche me caí La televisión hace daño Que mueran las novelas de amor No implica que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor